Hola, soy Larisa Moreno, tengo 6 años y decidí unirme a la campaña de Invencibles subasando 5 centímetros en mi cabello por 20.000 pesos para la construcción del segundo albergue para los campeones que luchan contra el cáncer. Espero llegar a mi meta y contar con todos ustedes. Recuerden, son 5 centímetros de mi cabello por 20.000 pesos. El amor todo lo puede y juntos somos invencibles. Con todo el amor para mis hermanos con cáncer. Ayúdenme a llegar a mi meta. Gracias.